Y él dice, ah sí, los amigos del 86, y pasa lo que van a ver ahora, se levanta a buscar una carpeta amarilla, que tenía más cosas, chicos. Digo, no era nada más que eso, ¿eh? Lo que pasa es que no pude pispiar, pero no, era gordita, con mucha info, muchos nombres había, había cifras, pero ahí aparecía el nombre del negro Enrique, y una cifra, pero no lo voy a contar yo. Lo prometido es deuda, esta parte que quedaba nada más que, ¿qué pasó con los amigos del 86? Miren. ¿Qué hacía Diego cuando Diego Junior le pedía un Mercedes, un departamento? ¿Qué hacía Diego? Era un crack. Te sentaba y te decía, Jorge, ¿vos qué querés? Un edificio, pedíselo amor, la tía, vos, a mí te va a llamar real, decíle que no. Y me ponía, lo vuelto a mí. Por eso algunos campeones del 86... Pero salieron todos, estaban todos ahí. Por eso algunos campeones del 86 están con algunas cuestiones. Mirá, ¿te puedo mostrar algo? Sí, lo que quiero. Estamos sin duda. Tráeme la auditoría a los campeones del 86, así vemos quién es quién acá. ¿Esto qué es lo que vas a mostrar? Estas son las auditorías de Maradona, firmadas por Diego Armando, en las cuales se le pedían rendiciones de cuentas y montos a jugadores que no pagaron impuestos por pedido de Diego y después salen en la televisión hablando mal de mí. O sea, Diego le hacía el favor de... Exacto. 30.000 dólares en Negro Enrique, decime si miento. No, dice. Desde el medio de agosto del 2017 hasta noviembre del 2017 se detectaron pagos mensuales a Héctor Enrique por la suma de 30.000 dólares en efectivo comercial no formal. Diego Maradona. No lo podía atender, no lo podía atender porque tenía que pagar los impuestos. Entonces, Jorge, que se dejen de joder y que digan la verdad. Ahora, ¿vos tenés un papel para cada cosa? Digo, ¿estás tan ordenado? Sí. Págesele real, Diego firmaba págesele real. Mensual. Se le pagó a real, Diego aprobaba. Y después un auditor externo, que no soy yo, hablaba con Diego que es todo lo que está ahí. Entonces, cuando a Diego lo llamaban los del 86, Enrique, a pedirle plata, dame un trabajo, hacerme tal cosa, yo después lo llamaba a Negro, dame los 30.000 dólares en los impuestos. Y ahí se borraban. No hablo más con Diego para no pagar impuestos. Ahora, no sé cómo va a ser cuando me pida toda la justicia a mí, yo presente, que tenga que explicar por qué no pagó impuestos. Ahora se está enterando de que va a tener un problemita. Es más, yo no me acordaba, es más grave de lo que habíamos vendido. Acá decíamos le pagaba. Acá lo que le está diciendo es le pagaba, pero el Negro Enrique, lo hacemos limpio, está hablando de evasión fiscal. Claro, sí. Es un delito. Sí. Lo que está diciendo es que se le pagaba y cuando decía, che, hay que pagar los impuestos, según cuenta Morla, obviamente, el Negro Enrique, yo hablo de él porque habla de él puntualmente, el Negro Enrique se hacía el boludo.